Música Bueno, yo soy Viviana Cardoso, soy de Asunción, Paraguay, soy abogada, obviamente, tengo 32 años, cumplí esta semana, pasé mi cumpleaños aquí, muy feliz, contenta, encantada con esta ciudad, mi primera vez en Europa, encantada con el continente luego, y nada, feliz de estar acá. Hola, mucho gusto, mi nombre es María Alejandra Díaz Granados, vengo desde Colombia. Bueno, en realidad, la Universidad de Salamanca, como todos sabemos, es una universidad súper prestigiosa, muchos paraguayos suelen venir a hacer este curso, entonces, nada, me motivó la sed de conocimiento y todo lo que puedo aprender aquí y aportar después, ¿verdad? Repito, experiencia, pero lo que me gusta es la universidad y la calidad de los profesores. Tengo la promoción en redes sociales y también tengo un amigo que ya había escuchado del curso, así que, contratos y daños es mi especialidad, obviamente, la Universidad de Salamanca tiene un gran prestigio y me causa un gran interés y por eso estoy acá. Cuando tenía 24 años, vine aquí a Salamanca a conocer la ciudad y entré a la universidad y dije, aquí voy a regresar algún día a estudiar. Yo soy de Costa Rica y el estar hoy aquí, en mi calidad de estudiante, es un sueño hecho realidad y estoy muy emocionada por esa razón, además de estudiar en la materia, contratos y daños, que es parte de mi quehacer laboral en Costa Rica, donde soy jueza en la materia. Yo en mi país soy abogada de Derecho de Seguros, voy a llevar el curso de Seguros aquí. En mi país no hay mucha cultura sobre seguros, me parece interesante el programa y es por eso que he venido aquí, para perfeccionar un poco más y aprender mucho más sobre seguros en España, para poder implementarlo en mi país y difundirlo. Me ha encantado, la temática es muy interesante, la ciudad muy bonita, muchos temas por conocer, por recorrer, el clima ha sido espectacular. Son súper enriquecedoras las clases, se puede participar, o sea, súper llenaron mis expectativas hasta el momento. Historia, cultura, aprendizaje, no sé, todo eso. La verdad el tiempo que es corto, el conocimiento y conocer a mucha gente, muy rico. Anímense, anímense, a veces uno tiene miedo de dejar un poco el hogar, la casa, la familia, pero igual es un poquito de tiempo, o sea, no, 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 es el tiempo suficiente para compenetrarse con la cultura, con el aprendizaje y nada, es súper recomendado y aparte es una inversión de, o sea, no es un gasto, es una inversión. Invitarlos a todos a venir a este tipo de cursos y especializaciones, son cortos, la experiencia es agradable, conocer a la gente es bastante rico, personas de todos lados, Colombia, Argentina, Perú, Bolivia, bastante interesante y se hacen amigos muy, 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 muy rico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!